Cumbia, Karen, sabrosito, Ricardo Zultaxi y su rumba 3, con amor para todo el mundo. Cumbia, Karen, sabrosito, Ricardo Zultaxi y su rumba. ¡Rico! Un abrazo fraterno para el presentador del grupo, Carlos Alfonso. Si queremos enviarles desde la capital un abrazo grande al IAE Guayaquil, para Omar Baque Delgado, de la Radio Universal, y para Segundo Reynoso, un éxito más, de Producciones Zapata. ¿Sabes? Mi consentimiento para todas las personas Delazo ¡Rico! ¡Siga bailando, siga bailando! De nuestro Tercero Play ¡Siga bailando! 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 Gracias por ver el video.